vamos a empezar la preparación va a ser arco para el llamado clásico pero cómo va a ser clásico estos son los clásicos de nuestro tiempo pero si tenemos cuántas partidos juegan el madrid y el barça la temporada 4 6 7 a veces o sea si es un peñazo ya estoy de clásicos harto hombre tiene su aquel pero un poquito cansados de clásicos pues prepárate porque toda la semana igual encima ayer el barça sacando fuerzas de flaqueza se ensañó con el pobre osasuna 7-0 desde luego que crueldad bueno vamos a acercarnos a los deportes con aspirante vicente buenos días venga primera jornada de preparación del clásico pensando ya en el clásico dimaría lleva 15 días nosotros empezamos hoy a pensar en el clásico victoria ayer del fútbol club barcelona 7-0 osasuna probablemente una de las victorias más sobrevaloradas de la temporada porque ni el barça hizo como para merecerse 7 goles ni osasuna fue rival en el camp no bueno vas al no camp a no jugar y naturalmente te meten 7 o 17 es verdad que ayer messi se fue hasta los tres goles pero tampoco fueron goles de la marca de la factoría messi de los habituales o sea que tú que lo miras mal no 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 bueno el que estuvo horroroso fue el madrid y el madrid muy mal el madrid probablemente el peor partido de los últimos meses solo cristiano ronaldo brilló y gareth bale en la primera parte gareth bale sobre todo cristiano el gol pero gareth bale qué partido qué primera parte buena primera parte suele ir de más a menos pero todo día muy bien la primera parte preocupación en el madrid con benzema aunque está trabajando para llegar al partido del próximo fin de semana se llevó un fuerte golpe de cristiano ronaldo parece que se queda en los clásicos lo denominado como bocadillo y podrá llegar al partido del fin de semana el madrid después de esta jornada se mantiene líder con los mismos puntos de diferencia que la semana anterior porque ganaron los tres así que el madrid llega líder al clásico frente al fútbol y aunque pierda seguirá líder yo a diferencia de vosotros me encantan los clásicos y si hubiera 57 los disfrutaría los bueno también es una posibilidad que juegue en una liga ayer vi jugar al valencia pero no puede no pudo con la real sociedad no no estuvo bien ayer el valencia tampoco estuvo bien la real sociedad pero 1-0 para los de arrasar de tres puntos muy valiosos para la chamba también se podía hacer un triangular como se hace en los veranos no que juegan el atlético de madrid el barça todas las semanas yo lo firmaba sin problema bueno que metieran también el bayern los manchester del chelsea g14 no sí y y poco más porque tampoco hace falta mucho más en europa exacto bueno pues muchas gracias vicente mañana iremos a la segunda jornada de calentamiento de clásico calentamiento perdemos que juega el madrid mañana eh a contra el salque sí hay partido entre medias con el salque mañana hay entrenamiento juega mi gatito con la bolita de algodón de de lana que vergüenza más grande 6 1-6 no lleva la ventaja tremenda dureza de partido vamos a las noticias de cercanía y volvemos a las 8 con las noticias y la tertulia